El tramo que permaneció cerrado desde la noche del sábado, mientras las autoridades federales recogían evidencias que lo llevaban a dar con el responsable de la explosión que dejó a 29 personas heridas. Como pueden ver, estos son algunos de los daños, muchas ventanas destruidas. En este momento me encuentro acompañado por el presidente de Paraguay, el señor Luis Federico Franco. Bienvenido a NTN24. Muy bien, contento de saludarle y respeto para usted y para todos los televidentes de NTN24. Gracias, señor presidente. ¿Qué espera usted llevarse a Paraguay de esta cumbre? Los senadores demócratas por Nueva York, Kirsten Gillibrand y Charles Schumer, condenaron lo ocurrido en esta granja. Dicen que no se debe permitir que ICE ingrese de esta manera a ninguna propiedad privada. Esta es la ruta por la cual bajaba la limusina. Testigos dicen que venía a 60 millas por hora. Pero como ustedes pueden ver, investigadores del Departamento de Policía de Nueva York tratan de determinar la velocidad exacta a la que bajaba el vehículo. La Gran Manzana está completamente congelada, cubierta por un manto blanco. Así luce la ciudad de Nueva York, la parte alta de Manhattan, tras el azote de la primera nevada de este 2018. El exceso de velocidad es hoy la hipótesis más fuerte sobre la causa del descarrilamiento del tren Amtrak en Filadelfia. Investigadores federales dijeron que el tren iba a más de 100 millas por hora. Pues el conductor sí está cooperando con las autoridades. Sin embargo, el ingeniero a cargo de los controles del metro se ha negado a ofrecer declaraciones a la policía. A pesar de las críticas al sospechoso por su estatus migratorio, una tía de la víctima publicó un mensaje en su cuenta de Facebook en el que dice que el mal viene en todos los colores. Esta vez, el argumento fue que el equipo de Univision había llegado tarde. Sin embargo, a otros medios que llegaron después se les permitió el acceso. Giovanni, ¿cómo definirías tú a Fidel y a Raúl Castro? La lenta distribución de las ayudas en Haití ha provocado que muchos haitianos establezcan sus negocios en estos campamentos como medios de supervivencia. Según el Servicio Nacional de Meteorología, se esperan acumulaciones de entre 12 y 18 pulgadas de nieve solamente para la ciudad de Nueva York. Cubriendo sus casas con láminas de madera, bajando equipos pesados de sus techos, haciendo compras de último minuto y hasta rezando a orillas del mar, esperan residentes de varios sectores de República Dominicana el inminente azote del potente huracán Irma. Acá podemos ver que hay activistas pidiéndole a los latinos que acudan a las urnas. Los restos de 12 de las 20 víctimas del mortal accidente de una limusina en Nueva York fueron transportados de la morgue del Centro Médico de Albany a la funeraria, donde se les dará el último adiós. Uno de los puntos más interesantes de este restaurante es que uno de los dueños asegura que creció sin nunca probar el aguacate. Un cucharro con responsable. Un cucharro con responsable. Un cucharro con responsable.